Hace unos meses hice un juego de anuncio y el video le fue bastante bien Así que hoy voy a hacer otro juego de anuncio en 24 horas y sin RTX Específicamente el de construir puentes con bloques hasta llegar a la meta Solo que en vez de usar bloques como el juego original, serán cuerpos A esto le llamo innovación Bueno, la verdad es para que no me demande épicamente Lo primero que hay que hacer es conseguir el mapa La idea es crear un fondo como base para todos los niveles que habrá en el juego Tal como muchos otros juegos del mismo estilo Pero no sé hacer modelo 3D decente Así que revisé la tienda de Unity y terminé comprando todo esto por solo 5 dólares Creé una escena vacía y quise ambientar el juego en un amanecer Así que coloqué un cielo anaranjado Luego decoré el mapa con islas flotantes y activé las nieblas Pero hay un problema Y es que por defecto Unity no deja configurar la altura de la niebla Y la idea es solo apagar la parte inferior de la isla Creando así una sensación de altura Por suerte se soluciona fácil creando un shader Luego agregué unas nubes 3D Y hice que rotara para que el mapa se vea más detallado ¿Pero saben que otra cosa está detallado y llena de funciones? Pues Filmora que patrocina este video Es un editor de video con infinitas posibilidades súper fácil de usar No importa si apenas está aprendido a editar video Con Filmora 11 todo es fácil Tiene funciones como el modo instantáneo Que te permite elegir entre un montón de plantillas Y crear un video en menos de 15 minutos Y obviamente también puedes empezar con un proyecto vacío Y usar el stock de medio Que tiene más de 10 millones de imágenes, videos, audios Entre otros que está libre de derecho de autor Hay eso y muchísimas más funciones Como la curva de velocidad Súper fácil de usar Que te permite hacer el efecto de cámara lenta y rápida Además hay un evento especial en donde puedes probar el editor Con todas las funciones y sin marca de agua Por 7 días totalmente gratis Así que te invito a descargar Filmora con el link en la descripción Y listo, el base del mapa está terminado Así que toca diseñar los niveles Para eso voy a usar una herramienta profesional El conocidísimo Paint La idea es hacer 10 mapas y ir ciclando aleatoriamente Como había mencionado, todos los mapas están conformados por el mismo fondo Lo único que cambia son las islas que están interconectadas por puentes Que no es más nada que cubos estirados Y al final está el podio de ganadores Que también está hecho con cubos y unas partículas de confeti Hora de implementar el personaje Descargue un modelo humanoide Importa las animaciones necesarias Programa en su movimiento Que básicamente está controlado por un joystick invisible También hice que su animación se adaptara dinámicamente Dependiendo de que tan rápido vaya Todo bien, pero por ahora el juego es un simular de caminar Así que toca implementar la construcción de los puentes Primero hice que los cuerpos aparecieran en la isla En donde está el personaje Y al entrar en contacto El código comprueba si son del mismo color Si es así, lo recoge del suelo Y bueno, solo falta programar el puente en sí Coloque un suelo invisible Para que el personaje no se caiga del mapa Luego rellene todo el puente con los cuerpos Aquí es donde se complicó la cosa Por defecto, lo cuerpo está invisible Hasta que lo active algún jugador Y al intentar pasar por encima Obviamente también debe ser del mismo color Al contrario, si un jugador con otro color Intenta pasar por encima Primero debe convertirlo a su color Y para seguir complicando la cosa Puede pasar el caso en donde un jugador Se queda en el medio del puente Intentando regresar para buscar más cuerpos Y viene otro jugador a convertir el camino a otro color Literalmente se quedaría atrapado Así que tuve que solucionar eso Haciendo que solo pueda pasar por encima De un cuerpo de otro color si está bajando Por último, para evitar desorientar el jugador Hice que no pudiera bajar Una vez que el jugador avanza a la siguiente isla No sé si me expliqué bien Literalmente me dio un bug cerebral Escribiendo el guión Para que el jugador no se quede jugando solo Toca implementar la inteligencia artificial Hice que recogiera el cuerpo más cercano De su mismo color Y cuando acumula una cierta cantidad Va y construye el puente La cierta cantidad se determina Dependiendo de la dificultad Ya que no es lo mismo que acumule La mitad del cuerpo necesario Para construir el puente Que directamente completar todo de una De paso, también sé que su velocidad de movimiento Variará dependiendo de la dificultad Y como era de esperarse La dificultad aumenta A medida que el jugador avanza de nivel Así que espero que no pierdas Contra los bots jugando el primer nivel Toca pulir un poco el juego Hice que reproduzca un sonido artesanal Cada vez que el jugador recoge un cuerpo O construye un puente En caso de que preguntes ¿Por qué es artesanal? Es porque lo hice con la boca Después, hice una pantalla Para cuando el jugador completa un nivel Aparece el resultado de la carrera Y también las monedas obtenidas También va completando la barra Para conseguir un regalo Básicamente, así incita al jugador A seguir jugando Y como era de esperarse Los regalos son skins Es curioso Porque tuve que aplastar el personaje Para poder meterlo adentro de la caja Pero bueno De paso, hice el menú principal En donde se podrá cambiar de skin Y también comprar más regalos Con las monedas Ah, por cierto Hay un total de 600 skins Ya que usé una técnica de renderizado Conocido como madcap Que básicamente Su imagen es O más bien Captura de pantalla De una iluminación Y reflejo prehecha Así que te puede tocar un skin malísimo O si tienes suerte Uno es buenísimo Ahora ¿Qué no puede faltar en un juego de anuncio? Claro ¡Anuncios! No me funes por favor Necesito comer Pero tranquilo El juego no será un basurero de anuncio Ya que solo aparece uno Por cada tres niveles completados Todo lo demás Son voluntarios Por ejemplo Si te caes del mapa Puedes elegir ver un anuncio Para revivir O cuando completas un nivel Puedes ver otro anuncio Para acelerar el regalo Por último Puedes elegir entre ver un anuncio O gastar 100 monedas Para desbloquear un skin aleatorio En fin El juego está para la Play Store Así que voy a dejar el link de descarga En la descripción Y Por fin saqué un juego para móvil Después de 4 meses Por lo que Si te ha gustado el video Dale like Comparte Suscríbete Y sígueme en Twitter Si quieres más juego en 24 horas Y a veces RTX Yo soy Luis Dev Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!